En medio de una riña fue asesinado a bala un hombre de 32 años en Tamalameque, Cesar. Un nuevo hecho violento se registró en el municipio de Tamalameque luego que un hombre fue asesinado de un impacto con arma de fuego en medio de una riña. La víctima fue identificada como John Jairo Arroyo Lima, de 32 años, quien según las autoridades se encontraba en la carrera novena, exactamente en la avenida conocida como Los Estudiantes, departiendo con varios conocidos. El momento en el que se vio involucrado en una riña fue impactado de un tiro en la región abdominal. Posteriormente lo trasladaron al hospital de Tamalameque, donde murió cuando iba a ser remitido al centro médico del Banco Magdalena. Las autoridades se encuentran tras el paradero del agresor, quien huyó del lugar de los hechos una vez disparó. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense para la necropsia de rigor. La víctima registraba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de hurto y amenaza. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.